Música En este vídeo vamos a ver cómo podemos sustituir un disco de un Red 1 en un Ubuntu Server. Esta ocasión lo vamos a hacer con la ayuda de Webmin. Las características de almacenamiento de nuestro servidor son las que podemos ver aquí. Tenemos dos discos duros del mismo tamaño, 8 GB en total. Si queréis utilizar esta máquina luego para trabajar algo más os aconsejo que pongáis un poco más de capacidad en los discos duros. Si nos damos cuenta en las características de estos dispositivos, veremos que los hemos marcado como conectables en caliente, tanto uno como el otro. Esto nos permitirá hacer la extracción sin tener que apagar la máquina. Para averiguar cómo poder instalar un Ubuntu Server sobre un Red 1, aquí tenéis un vídeo que muestra los pasos. Tenemos tanto la versión completa como la versión un poco reducida donde nos centramos únicamente en los aspectos de los discos duros. Por otro lado, también podéis encontrar en este otro vídeo cómo podéis instalar Webmin en vuestro servidor. Aunque esta versión de sistema operativo es el Ubuntu Server 14.04, los pasos a seguir son exactamente los mismos en un Ubuntu Server 16.04. Vamos a conectarnos ahora al servidor. Vamos a abrir una sesión con el usuario admin01 con la contraseña de la F1, que es la que siempre utilizamos en clase. Y vamos a hacer una serie de comprobaciones. Lo primero que vamos a averiguar es la dirección IP. Con el comando IP address, vemos que la dirección IP que tenemos es la 192.168.0.113. Con el comando netstat-lt, comprobamos que estamos escuchando por el puerto Webmin, el 10.000, para poder luego utilizar esta herramienta. Y por último, podríamos ver los detalles del RAID 1 que tenemos montado. Para ello vamos a ejecutar el comando MDADM, con permiso de superusario, con la opción detalles del dispositivo barra D, barra MD0. Como vemos, tenemos montado un RAID 1 con dos dispositivos, que serían, pues, barra D, barra SDA1 y SDB1. Ahora vamos a conectarnos a nuestro servidor Ubuntu a través de Webmin. Para ello accedemos al navegador y en la barra de direcciones tecleamos HTTPS. La dirección de nuestro servidor, 122.168.0.113. Y indicamos también que queremos conectarnos por el puerto 10.000, que es el que utiliza Webmin. Veis que nuestro navegador no reconoce el certificado de Webmin, pero bueno, lo hemos instalado nosotros y en este caso nos vamos a cuidar. Hacemos clic en opciones avanzadas. Y le indicamos que queremos acceder al equipo, aunque no sea un sitio seguro. Introducimos nuestras credenciales, AMID01 y la contraseña. Accedemos. Y si accedemos a la categoría hardware, RAID de Linux, vemos que tenemos localizado el RAID 1 que tiene nuestro equipo. Dice que es un RAID 1 y que tiene el tamaño de 8 gigas. Los discos que lo forman es el SD1 y el SD1, igual que hemos visto desde la consola. Y vamos ahora a realizar los cambios físicos. Bueno, recordamos que realmente lo estamos virtualizando en nuestro sistema. Accedemos a la sección almacenamiento. Y como tenemos marcadas las opciones de conectarle en caliente en ambos discos, podríamos retirar cualquiera de los dos. Vamos a suponer que un disco ha fallado y lo queremos extraer. Lo seleccionamos, en este caso vamos a quitar el primero de los dos. Lo seleccionamos y hacemos clic en eliminar. Vemos que ya nos queda un solo disco, el segundo de los discos. Aceptamos y se aplican los cambios. Ahora, si volvemos a Webmin, accedemos. Y nos dirigimos de nuevo a la categoría Hardware, opción del RAID de Linux. Vemos que tenemos el RAID todavía, pero que el estado ya ha cambiado. Vemos que solo tenemos el segundo de los discos duros. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer antes de poder añadir desde Webmin un nuevo disco duro al RAID, lo que tenemos que hacer es insertarlo físicamente. En un sistema real, añadiríamos en el equipo. Aquí accedemos a la consola de VirtualBox, almacenamiento. Y vamos a añadir uno nuevo. Seleccionamos el controlador SATA y hacemos clic en agregar. Agregamos un disco duro. Creamos un nuevo disco. Lo reservamos dinámicamente. Le ponemos la misma capacidad que tenía antes. Y podríamos poner, por ejemplo, nuevo disco para RAID. Hacemos clic en crear y ya vemos que nuestro sistema vuelve a tener dos discos. Aceptamos para aplicar los cambios. Volvemos a Webmin. Y si volvemos a acceder al menú del RAID de Linux y accedemos a nuestro dispositivo. Tenemos ya la opción de añadir una nueva partición. Como veis aquí, nos dice que podemos añadir el dispositivo C, que es el que acabamos de crear ahora, para conformar de nuevo nuestro RAID 1 con dos discos. Hacemos clic en esta opción. Si ahora regresamos a dispositivos de RAID, vemos que se está recuperando. Hacemos ahora exactamente un 15% del disco recuperado. Ahora lo que se está haciendo es pasar los datos originales que habían en SDB1 aunque no veamos que va aumentando el tanto por ciento, si actualizamos la página, sí que podemos observar, volviendo al menú del RAID, que va avanzando. Ahora que ya ha terminado la sincronización, volvemos a tener el RAID activo. Con lo cual, nuestro sistema sigue trabajando normalmente. Ahora, todos los datos que se están guardando en un disco se guardarían también en el otro. Este es un vídeo de Román Carteller, profesor de informática. ¡Gracias!